Voy cantando chacaldas para bailar Y voy canto con un sueño de libertad Voy corriendo tras del tiempo sin descansar Lo que siempre, siempre desecha mientras me riegue La buena huida crezca de su corazón Solo el tiempo me acompaña en mi caminar Voy a un día encontrarme con mi inocencia Y en mi conciencia la quiero guardar Caminando por mi tierra me hace tocar Solo la luna refleja la inocencia De la tierra y de los mares de su ciudad Toda la esperanza de un pueblo que es un señal Nace la esencia de amor de la vida Solo el tiempo me acompaña en mi caminar Voy a gastar mi camino y de mi gloria Y desde el sol es el pueblo que es un lugar Caminando por mi tierra me hace tocar Bueno, muchas gracias